Hola a todos y bienvenidos a este día de una mirada autónoma de la noticia. El concejal de pie de cuesta, Emiliano Larrota Mantilla, ha sido el principal protagonista en los titulares del país, pues se le ve en un video borracho y compartiendo con tres personas con armas en su finca en Barranca Bermeja. Aunque este video parece comprometedor, el concejal dice que no hay nada de qué preocuparse, pues al fin y al cabo todo el mundo rumbea. Y en otras noticias, por estos días el bioparque de Pereira Ucumarí tiene una osa anteojos que se roba la mirada de todos. Este animal es el primer huésped de este bioparque que reemplaza al cerrado zoológico de Matecaña en la capital de Rizaralda. Y finalmente los dejamos con el campeonato mundial de lanzamiento de huevos. Este evento, en el que Inglaterra ganó, tiene diferentes modalidades y técnicas. En la competición participaron también países como Irlanda, Holanda, Alemania, Japón, entre otros. Y así termina Estoy al Día, una mirada autónoma de la noticia.